...dúa acerca precisamente de esta ley que está ahí en el Congreso donde habla de cero marcas, chao marcas de gobierno, Juan Carlos. Así es, Sujen, el día de ayer conocimos que el Senado aprobó en el último debate la ley chao marcas de gobierno y para eso nos comunicamos con la senadora Carolina Giraldo Botero para que nos explique de qué se trata esta ley y también cuándo inicia a regir esta ley aquí en el país. Buenos días, senadora Carolina, y la escuchamos. Muy buenos días, un saludo muy especial para usted. Sí, buenos días, senadora. Senadora Liso, estamos ya viendo que esta ley chao marcas de gobierno, ¿en qué consiste? Bueno, esta es una ley que es muy interesante porque como ustedes saben, cada que llega un nuevo alcalde, un nuevo gobernador, un nuevo presidente, llega con ganas de tener un eslogan, unos colores que distinguen su mandato. Sin embargo, los expertos calculan que nada más en esa nueva papelería, en esos nuevos chalecos, en todas esas nuevas cosas que hace cada mandatario, en el año se gastan en el país unos dos billones de pesos. Imagínense, dos billones de pesos nada más para dar gusto, para que un mandatario tenga su eslogan ahí impreso, y mientras tanto todo lo que había antes del mandatario anterior, ¿dónde termina? En la basura. Entonces, esta es una ley que lo que busca es evitar ese despilfarro, evitar ese derroche, crear austeridad en el gasto, y que cada gobierno use lo que es distintivo de cada municipio. Entonces, por ejemplo, si lo distintivo del municipio es el escudo o la bandera, entonces se crea un manual de identidad en donde toda la papelería tenga, como sucede en países como España o Estados Unidos, que lo que usan es el escudo, entonces se usa en la papelería el escudo, y cuando llegue el mandatario nuevo, adivinen qué va a pasar, va a seguir usando la nueva papelería, y así se evita un derroche muy grande de recursos, y se crea una relación más institucional con el gobierno. ¿Hay antecedentes de derroche de pronto en este sentido, en cambio de marca en el país? Sí, como les digo, los expertos que hicieron estos cálculos, sobre los cuales hicimos el proyecto de ley, también con el representante Cristiana Vendaño de Santander, lo que han dicho es, cada año son más o menos dos billones de pesos. Hay estudios, por ejemplo, con el gobierno de Medellín, algo con algunos gobiernos de Bogotá, que son gobiernos grandes, pero esto hay que decirlo, pasa en todos los municipios del país a mayor o menor escala. Hay unos municipios donde, por ejemplo, a mí me decían, Carolina, mire que en mi municipio incluso hasta las ambulancias les ponen el eslogan del alcalde, y uno dice, hasta las ambulancias, eso me parece pues que están realmente pasados, pero entonces llega el nuevo mandatario y tiene que volver a pintar las ambulancias, ponerle el nuevo eslogan encima, y eso termina siendo realmente un derroche de recursos que no se deberían usar en eso. ¿Por qué dónde se tienen que usar? Pues realmente en el sistema de salud, realmente en que las ambulancias estén funcionando, realmente en que haya mayor educación, en lo que necesitan realmente las poblaciones. Representante Carolina Giraldo, hagamos un ejemplo, hagamos un ejercicio, por ejemplo, con Guaviare, Guaviare, Departamento del Guaviare, ¿qué podríamos ver próximamente, por ejemplo, en todo el tema de marca del departamento? A ver, vamos a hacer unas hipótesis, no sé si estos sean unos eslogan que se hayan usado allá o no, pero me los voy a inventar. Entonces, por ejemplo, que el nuevo gobierno diga, mi eslogan es, Guaviare para todos. Y entonces en la papelería vieja, el mandatario anterior tenía, todos por un Guaviare mejor. ¿Qué pasa con la papelería vieja? El primero de enero para el basurero. Mientras tanto, un nuevo contrato para que toda la papelería nueva diga, Guaviare para todos. Eso en realidad, ¿a quién le sirve? A nadie. Los gobernantes tienen que sacar pecho con sus obras, no con sus eslogan. Tienen que sacar pecho porque llevaron el agua donde tenía que llegar el agua, o la educación donde no había educación. No porque estén diciendo más bonito, Guaviare para todos, Guaviare para todos, Guaviare para todos, repitiendo un eslogan que se vuelve una marca que está en la papelería, que están los chalecos, que están los lapiceros, que están los letreros, solamente para que la gente diga, ah, este es el gobierno, el Guaviare para todos. No. ¿Qué significa el gobierno de ese gobernante? Pues el gobierno que ha hecho estas y estas obras, y eso es lo que tendrán que comunicar desde las alcaldías municipales, desde las gobernaciones, y también para el gobierno nacional, y todas las entidades rigen esta ley. Representante Carolina, aquí por nuestro WhatsApp ya los oyentes empiezan a interactuar respecto a eso, y preguntan qué va a pasar con las placas que se colocan en la inauguración de las obras. ¿Estas marcas también allí desaparecen? Bueno, sobre las placas de hecho hay leyes anteriores. Nuestro proyecto de ley no incluye lo de las placas, pero lo de las placas ya se ha dicho antes, no pueden resaltar, digamos, el ego de los mandatarios. Sí se pueden poner placas, pero las placas lo que tienen que hacer es decir de qué se trata la obra, si tiene una relación histórica o una concepción histórica, que diga algo sobre la concepción histórica de esa obra, más que decir, esta es una placa en homenaje a Pulanito de tal, porque Pulanito de tal fue el que puso la plata para esto. No, ese tipo de placas ya hechos, están abolidas en el país. Sí, representante Carolina Giraldo, ahora viene aquí en todo el país el tema del próximo año los niños al colegio, y acostumbran los mandatarios a entregar cuadernos, a entregar útiles escolares y colocan sus marcas, sus gorras, las maletas de los colegios, de los niños, y entonces colocan, por ejemplo, Sugei Rivera, gobernadora, todos por un guaviare feliz. ¿Eso lo puedo hacer? Bueno, precisamente lo que buscamos con la ley es que ese tipo de marcas desaparezcan. Sí, así que, ¿qué nos falta? La sanción presidencial. Pero una vez tengamos la sanción presidencial, ¿qué van a tener que hacer los nuevos mandatarios? En lugar de marcar así los morrales para los niños, lo que tendrían que hacer es un nuevo manual de identidad que use el escudo, por ejemplo, del guaviare, o la bandera del guaviare, y que en lugar de poner su nombre, ponga nada más departamento del guaviare con el escudo. Y eso es lo que estaría permitido. Y además, ese morral le va a servir al niño y no va a estarle haciendo propaganda al mandatario de turno, que realmente es bastante desafortunado y de bastante mal gusto, además. Representante, ¿qué va a hacer? En otras palabras, esta es una ley que castiga el ego de los gobernantes. Bueno, pero habla de castigo. Bueno, ¿qué pasa a quien no acoja esto y cómo se dice en Colombia, echa la ley, echa la trampa, o que le encuentre la comba al palo? Miren, hay una cosa que es importante aclarar, y sobre todo para departamentos como el guaviare, que tienen un potencial turístico enorme y que está presidiendo tanto el turismo. A mí la gente me dice, Carolina, pero entonces no vamos a poder promover el turismo. No, no, si lo vamos a poder promover. Las marcas destino, destino, esas pueden seguir. Es decir, si en el guaviare dicen el guaviare potencial verde de Colombia, por decir algo, eso se usa es para promover el turismo. Miren la diferencia como no se usa para promover el gobernante de turno. Entonces, eso es importante tener la claridad. O en Cartagena, distrito turístico, que se haga una marca, en Bogotá, por ejemplo, en donde ya había un acuerdo municipal precisamente relacionado con chavos marcas de gobierno, en Pereira también, en Bucaramanga también, lo que se usa son los escudos de los municipios, y en Bogotá, por ejemplo, se usa Bogotá y le ponen una estrellita relacionada con eso de 2.600 metros más cerca de las estrellas. Entonces, ese tipo de marcas de destino sí se van a poder usar. Lo que no se va a poder usar es el nombre del mandatario, el eslogan de su cuatrienio. Eso es lo que sí queremos que quede totalmente abolido porque no le sirve a nadie. Eso solamente le sirve al ego de los mandatarios. Así es, pues ahí no se ha quedado completamente claro lo que se debe utilizar a partir del 1 de enero, suponemos, cuando ya entre la ley en sanción, pues es precisamente los escudos y los colores oficiales tanto de los municipios como de los departamentos. Chao marcas, chao logos, chao egos, diría yo. Chao, representante Carolina. Sí, así, así es tal cual lo acabas de decir. Chao logos, chao marcas y chao egos. Y bienvenidas las obras de los nuevos mandatarios y que sea por eso, por lo que lo recuerde. Son las 7 de la mañana y 35 minutos. Ahí escuchábamos a la representante Carolina hablándonos de esta ley que fue aprobada en el Senado que se llama chao marcas de gobierno. A usted muchas gracias, congresista. Muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial a todo el gobierno.